Cápsula número 12, diapositiva 1, presentación. ¡Cordial saludo! En este video cápsula vamos a conocer qué es adaptación, las seis grandes dimensiones de gestión que engloban los 15 factores claves para resolver situaciones que se pueden presentar en nuestras instituciones de educación superior tecnológica. Acompáñenme a profundizar sobre la gestión organizacional con base en el libro del Dr. Juan Carlos A. Scholz sobre las capacidades adaptativas de las organizaciones modernas. Iniciemos nuestro recorrido. Diapositiva 2. ¿Qué significa adaptación? Desde el punto de vista del comportamiento organizacional, se define la capacidad de adaptación como la habilidad de las organizaciones para cambiarse a sí mismas con el objetivo de hacer frente a los cambios imprevistos que suceden en su contexto de actuación. Es decir, adaptarse es variar el modo en que la organización se comporta para superar aquellos cambios que no fueron previstos en la planeación del PEI, planes de trabajo, manuales, reglamentos u objetivos de la institución. No hay duda de que lo más valioso de una organización son sus empleados, que en definitiva son los que han de adaptarse a nuevas situaciones organizacionales, ya sea en su forma de trabajar, de relacionarse y comunicarse los unos con los otros. Diapositiva 3. ¿Por qué necesitamos adaptarnos? Las IST responden a las políticas educativas adaptadas de la sociedad globalizada, a las recomendaciones del Banco Mundial y a las organizaciones internacionales, a los grupos generacionales que conforman los diferentes estamentos educativos que necesitan aprender juntos, a las necesidades del contexto donde se encuentran las instituciones de educación superior tecnológica y a la demanda del sector productivo, a la mejora continua de los procesos de calidad que garantiza el crecimiento de las IST. Este abordaje efectivo contempla un primer análisis y valoración del Estado en el que se encuentra la organización con respecto a los factores presentados en las prácticas, procesos o proyectos que le permiten avanzar y mejorar. Diapositiva número 4. Primera dimensión. Estructura de los procesos básicos. El Instituto de la Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid ha delimitado un modelo de 15 factores clave de la capacidad de adaptación de las instituciones, enmarcados en seis grandes dimensiones de gestión organizacional. La primera dimensión hace referencia a la estructura de los procesos básicos de las instituciones en tres factores. La flexibilidad en la utilización de las horas de trabajo señala la capacidad de la organización para ajustar el número de horas a las demandas de la organización sin exceder el tiempo por fuera de la jornada laboral, sino disminuyendo sus tiempos de reunión. Ello tiene que ver tanto con lo que se denomina la flexibilidad numérica, que hace referencia a la capacidad para ajustar el número de personas a las demandas, como con lo que llamamos flexibilidad temporal, que refleja la capacidad de la organización y de los individuos para variar el número de horas trabajadas y su temporalización. La flexibilidad en la compensación del trabajo hace referencia al grado en el que la compensación está vinculada a los resultados del individuo, del equipo, del departamento o de la organización de la IST. La forma habitual de este tipo de compensación se basa en días compensatorios, reconocimientos, comisiones, bonos, entre otros, con base en la posibilidad presupuestal. La flexibilidad financiera busca promover la asociación y vinculación del salario individual con los objetivos y logros de la institución y contribuye al rendimiento organizativo. Por último, la flexibilidad en la utilización de los espacios de trabajo tiene que ver con el grado en el que la organización es flexible para facilitar que los empleados puedan desarrollar su actividad desde diferentes localizaciones, oficina, casa, entre otros, de acuerdo con la necesidad. Diapositiva 5. Segunda dimensión. Equipo humano. La segunda dimensión refiere a la importancia del equipo humano. El primer factor habla sobre la flexibilidad funcional, es decir, la capacidad que tiene la organización para que sus empleados desarrollen un amplio rango de tareas, ya sea desde una dimensión horizontal o en una dimensión vertical. Dos cuestiones son relevantes en las IST. Que los empleados sean versátiles y maleables, capaces de interiorizar nuevas habilidades, competencias y que quieran ponerlas en prácticas a través de su comportamiento. Que la organización sea capaz de desarrollar un conjunto de prácticas que promuevan tanto la versatilidad como la maleabilidad, resaltando las cualidades tanto individuales y grupales de los diferentes estamentos. El segundo factor alude a la diversidad equipo directivo a nivel de la alta dirección. La diversidad del equipo en cuanto a su conocimiento y experiencia contribuye a leer la realidad interna y externa a la organización como pieza clave para la realización del diagnóstico, la adaptación y la mejora continua. Diapositiva 6. Tercera dimensión. Estrategia y toma de decisiones. La tercera dimensión habla sobre la estrategia y toma de decisiones, que se resume en tres factores. La descentralización en la toma de decisiones, que refleja el grado de participación de los miembros de la organización en la toma de decisiones y su asertividad de acuerdo con las necesidades e intereses de la comunidad. La formalización de la organización manifiesta el grado en el que la institución se orienta por el conjunto de reglas, procedimientos y controles que direcciona la ley 305.12. Y el PEI compartido muestra cómo la IST es capaz de integrar en la construcción del PEI las diferentes aproximaciones, visiones de la realidad existentes en la organización y también su capacidad para comunicarlo y variarlo en caso de ser necesario. Diapositiva 7. Cuarta dimensión. Cultura organizacional. La cuarta dimensión refleja la cultura organizacional con tres factores. El primer factor aborda la centralidad institucional que tiene que ver con la flexibilidad organizacional frente a las presiones que la normativa y el entorno ejerce adoptando nuevas estrategias y caminos para cumplir sus objetivos. El segundo factor trata sobre la permeabilidad con el exterior reconociendo las necesidades y demandas del entorno, estableciendo una buena relación con sus proveedores, usuarios y por último una actitud abierta con sus colaboradores. El tercer factor es la identidad organizativa que reafirma los valores que caracterizan a la institución, sus miembros y que son a la vez las pautas que marcan la interpretación y el comportamiento de la dirección. El análisis de dichos valores centrales será relevante en el licenciamiento de la institución. Diapositiva 8. Quinta dimensión. Sistemas de información. La quinta dimensión sobre los sistemas de información reúne tres factores dentro de un marco contextual actualizado. Son flexibles con rápida capacidad de respuesta y permiten soportar de manera ágil los cambios requeridos por las demandas organizativas. Esta visión incluye la idea de tecnología que dé soporte disponible para los empleados y equipos de trabajo. Se puede compartir, intercambiar y procesar información entre los diferentes equipos de trabajo a través de la interconexión y generación de nuevos conocimientos de manera interdisciplinaria. Diapositiva 9. Sexta dimensión. Tecnología productiva. Para finalizar la sexta dimensión sobre tecnología educativa, se resalta la necesidad de contar factores tales como una tecnología flexible que supondrá una clara ventaja en cuanto a su capacidad adaptativa, ya que generará una reducción de los tiempos en el desarrollo de procesos, obteniendo una respuesta oportuna desde la dirección y equipos de trabajo ante cambios que se susciten. Este elemento reflejará la presencia tanto de procesos como de equipamiento que permitan el cumplimiento de las condiciones de calidad. Diapositiva 10. Conclusión. Al poner en práctica estas capacidades dentro de nuestra institución, estamos atentos a responder a las necesidades y demandas de nuestra comunidad con altos estándares de calidad. Cada día es un nuevo reto. Con nuestro cumplimiento, experiencia y disposición, se generarán nuevos aprendizajes para el crecimiento de nuestra institución educativa superior tecnológica. Diapositiva 11. Referencias bibliográficas. Pueden ampliar este tema con las referencias bibliográficas al finalizar esta presentación. ¡Éxitos en su trabajo!